Hola misterios, Juli y tú, ¿cómo están? Espero que sepan bien, bueno, yo en el video, en este video del día de hoy, le quiero, perdón por no subir videos hoy en la tarde, estaba enferma, bueno, digamos, estoy dentro de aquí del médico, me tuvieron que salir de aquí, de aquí, de, pues, este de mi problema, y después me vine aquí a la casa de mi papá, como pueden ver, en el que tienen los objetos, y bueno, les voy a mostrar unas compras que hice hoy por mi abuela, pero ya no está, bueno, lo primero que yo no compré, bueno, este biberón de la marca True, de 0 de las noches, y viene con giracitas, y en verde, y pone algo en inglés, que pone, what you, boy, fango, bueno, eso después lo voy a traducir en mi casa, y lo voy a colocar en los comentarios, viene con, tres giracitas, una aquí, otra aquí, otra aquí, que se engueza a sus tres hermanos, o sea, a Aranja, a Antonio, entonces, de hacerlo falta él, y es reciente de cinco mililitros, a ver, pone los ocho, y a esta, pues, se le pongo por el número dos, y, bueno, es verde, viene con tapa, para que la leche no salga, y ya la voy a sacar, y la voy a dejar armada, y ya la voy a hacer, y ya la voy a sacar, ahora le colocaré la tapa como pueden ver es por esto que después lo cerraré con cifras y te pongo porque esta es la boquita de A entonces te lo puedo meter y darle el libro en si ahora le colocamos como en la tapa así va a quedar bueno ya esta pronto y después lo otro que me compre fueron estos dos chupones uno con una rana y otro con una cebra bueno perdón pero me tengo que hacer tranquilo y este con una cebra casi igual a que tiene aquí adentro que es este como pueden ver este también tiene una cebra y es casi un momento y es casi igual que este mismo o sea diferente color al inicio pero tiene la misma cebra en el medio pero esta trae un sapito pero bueno estos chupones me encantó este y lo que más me gustó fue el de verón esta es muy bonita y esas tres compitas fueron para mi nombre para mi nombre hay mar que hoy fue nuestra primera salida juntos y él aquí saluda a la juli tuber a la juli tuber bueno su boca es así así que puede tener un chupón entero como éste ven y éste tiene ya tiene un chupón y éste tiene un chupón de un y de puro perdón pero verde y naranja bueno cubitos espero que les haya gustado este video si les gustó denme like comentar hacia abasito qué cosita de los tres le gustó más pero no es este chupón o de estos dos el de cebra o el de sapo y lo que más me gustó fue la escritura de cubierón que es anatómica o sea que le podré dar el biberón que le podré dar así como pueden ver y no caerá nada porque trae una tapa verde igual que su otro biberón está muy muy padre este biberón y me encantó me encantó me encantó la presentación es muy bien no sé cómo está y bueno julio eso fue todo que les haya hecho comentar dale like y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho bye bye muy pronto se estrenará cuando aymar cumpla tres semanas de llegado aquí se estrenará un nuevo video que se llama aymar habla o sea él un varón y mostrando todas sus cositas él mismo hablando como así pero de otra manera bueno jolitos hasta luego bye bye